Dime un menú con productos del mar para un día de felicidad. Unas de entrada, unos langostinitos de salud con una gamba blanca de huelva, una gamba roja de almería, seguiría con un sashimi de atún rojo y unas acedias a la plancha, acedias de buen tamaño. ¡Qué rico! Otro menú, pescados que puedan estar en la cesta de la compra, que sean sostenibles y asequibles. Unas galeritas cocidas que son más baratitas, unos urelitos, unas caballas o unas sardinas y terminaría con una fideuá que también es baratita. Un nombre de un pez gordo, que puede ser persona o puede ser algún objetivo u otra cosa. El comisario Sinquevicius, que aunque es un pez, entre comillas, que deberíamos pescar con un arte de pesca selectivo, con un anzuelo, porque es un gran depredador de pescadores y por lo tanto necesita ser pescado. Hemos dicho una frase, ¿eh? Un encuentro memorable, mundial, al que llevaste el mensaje de los pescadores. El Papa Francisco. ¿Te lo cuento? Venga, ahora después del cuestionario.